ahora si queremos modificar el tono le damos alt p y automáticamente nos abre la modificación del tono que está aquí en proceso es corrección de tono perdón al p y tenemos la manera de hacerlo directamente desde la nota y podemos escuchar cuál es la modificación que hace yo subo aquí sube el tono de todo el loop y así en cada tono en cada nota del teclado que le dé es la nota prima que algunos algoritmos de alteración por si se granuliza mucho el audio etcétera entonces tenemos todos esos modos de fusión vaya donde el algoritmo va a reaccionar de una manera más plástica o más orgánica ok una vez encuentres la modificación deseada simplemente le vas a dar el botón de aquí abajo de procesar y se habrá modificado tu audio que está yo solo la voy a cerrar y bueno esta es una herramienta muy útil e inclusive te puede ayudar a para hacerlo en la voz sea en la voz es más usado que en un drum que te va a hacer que la corrección de tono si quieres por ejemplo cambiarle el tono a uno más agudo pero bueno bueno uno más grave si es la herramienta que te puede ayudar a procesarlo de una manera más exacta vaya pero si eres de esos que les gustan los procesos más quirúrgicos te muestro aquí los envolventes y que técnicamente es una manera de manipular el sonido una de una forma más profesional si más limpia vaya pero no son todas las opciones de tono que tenemos aquí arribita en esta barra negra que ves podemos ver la transposición y la afinación precisa que técnicamente es lo mismo güey aquí está la transposición aquí está la transposición que es la opción que te hará modificar el tono de tu audio si aquí en el envolvente entonces podemos modificarlo de una manera más orgánica podemos dictarle cuántos semitonos necesitas que se modifique y de hecho lo puedes hacer por nodos aquí abajo pues tenemos las centésimas técnicamente le van a dar un suavizado no cuando tú hagas esto agarras el nodo te vas a dar cuenta bueno 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 uno dos tres haciendo la prueba que el el estrechamiento del tono es un poco más bueno bueno digerible no se siente tan robótico y de esta manera podemos modificar durante el tiempo la duración del audio podemos ir modificando su pitch puedes hacer igual de abajo hacia arriba de abajo hasta arriba en este botón de arriba se reinicia solo quieres bajar algunos tonos o semitonos haciendo la prueba si lo que buscas es una afinación todavía más precisa pues te recomiendo que uses los algoritmos ahorita está en el algoritmo mp x4 sub fast y pues hay más opciones te invito a que las repases las cales todas para que pues vayas viendo la función de cada uno ok y ya una vez tengas lo que buscas le das aquí procesar y automáticamente el audio ya va a sonar bueno 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 123 haciendo la prueba sep go bueno 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 123 haciendo la prueba sep go ok y así podemos ver la modificación de nuestro audio durante el tiempo ok ahora hemos hecho una serie de movimientos y entonces que veis nos guarda todo esto en un historial por si necesitamos hacer alguna modificación en un futuro nos vamos aquí en edición historial y aquí tenemos todos los movimientos que hemos hecho desde que se abrió el archivo de este proyecto ok ojo con eso si ustedes lo cierran se desaparece el historial esto es muy importante por ejemplo si quieren regresar a alguna parte del proceso de la canción algo se los borró nos pueden regresar y de esa manera tal vez poder recuperar alguno de los archivos o pasos que se les haya ido y por accidente ok entonces el historial es donde está todos los procesos que le hemos hecho el proyecto edición ok tenemos estas herramientas las básicas pegar copiar tango seleccionar desplazar y más opciones que iremos usando en el transcurso del proyecto también tenemos estas opciones dentro de la carpeta edición que son las herramientas de uso común que vienen aquí ojo si no tienen bucle seleccionado pues tal vez no haya función para el programa entonces es importante que esté seleccionado un bucle para que de esa manera pueda haber alguna forma de edición ahora en la ventana proyecto vamos a poder ver que tenemos todas las pistas que podemos añadir al proyecto pista de audio de instrumento MIDI que son las mismas que están aquí cuando le das clic derecho entonces proyecto, añadir pistas si lo puedes hacer desde aquí o desde allá duplicar pistas, suprimir, plegada de pistas, la pool la pool, vamos a darle a la pool esta ventana es muy importante en Cubase técnicamente es todo el contenido que hay del proyecto que es lo que está aquí en la carpeta de audio de tu proyecto todo lo que esté aquí lo vas a ver en esta ventana de acá que se llama pool entonces seguimos revisando vamos aquí al proyecto también pool, marcadores, pistas de tiempo y vamos a irnos aquí a una opción que se llama configuración del proyecto esto es muy muy importante entonces vamos a revisarlo hacia simple vista estas son las configuraciones con las cuales va a estar trabajando Cubase eso es lo más importante porque aquí están todos los algoritmos del archivo entonces por ejemplo tenemos el inicio y la duración la velocidad del cuadro si es que estás trabajando video el formato de visualización que es por compases y tiempo todo esto lo dejas así como está porque técnicamente es lo que indica la matemática de los compases vaya y en la parte de abajo es lo que más vamos a estar modificando que es el sample rate o sea la frecuencia de muestreo y si tú le picas aquí vas a poder ver los diferentes muestreos que te puede dar tu interfase o tu driver de audio ok aquí está el vitraje que es el formato de grabación entonces se recomienda estar en 24 bits o de preferencia en más entonces el vitraje arriba de 24 recuerda que no tiene como que mucha congruencia tener un vitraje alto y una frecuencia de muestra baja entonces también se recomienda mínimo 48.000 kHz en la parte de abajo tenemos el tipo de archivo de grabación que técnicamente es WAP y el reparto de energía estéreo de igual manera ok entonces esas son nuestras configuraciones del proyecto ahora tenemos la carpeta audio como ya estuvimos viendo en la carpeta de proceso tenemos todas las herramientas para procesar o cambiar la información de este audio recuerda que estas opciones son comandables para el teclado y en la parte de aquí abajito tenemos los plugins hay plugins que podemos añadir insertarle directo al bucle sin necesidad de usar la inserción y pues tenemos estas herramientas el analizador de espectro técnicamente nos va a dar un análisis aquí en números del comportamiento que tiene el audio en general bueno, bueno, bueno 1, 2, 3 haciendo la prueba que técnicamente son herramientas que estarás usando ya en el proceso de mezcla y masterización entonces y pues ya para casi cerrar este video vamos a checar algunos detalles vamos a terminar de revisar algunas herramientas de la pestaña de audio tenemos las estadísticas los hit points el proceso en tiempo real y vamos a ir aquí a los hit points ya que son la herramienta que yo les platicaba en el video pasado que nos ayuda mucho para tener una precisión automática en estos cortes del loop que hicimos y pues ya lo veremos más adelante mediante vayamos avanzando este curso ahora vamos a retomar las funciones del teclado vamos a presionar F1 y se debería abrir el manual en este caso no fue instalado en esta versión y no sale no se preocupen si presionamos F2 tenemos la barra de transporte presionamos F3 tenemos nuestra mixer o mezcladora aquí están todos los canales que hemos añadido en nuestro proyecto si podemos ancharla agrandarla moverla del lugar o simplemente esconderla con F3 F4 tenemos las conexiones y entradas VCT F5 tenemos el Media Bay si que es nuestra bahía de sonidos aquí es donde vamos a encontrar todos nuestros loops presets librerías etc aquí en el Media Bay vas a poder encontrar todo tipo de archivos que están en tu computadora y para que pueda ser funcional para nosotros es importante especificarle aquí en la ruta de acceso a los archivos acá de este lado donde es que vamos a tener nuestras librerías guardadas y que Cubase pueda acceder a ellas automáticamente así como lo están viendo aquí te aparecen tus librerías tú le das un clic automáticamente se van a reproducir en este Media Bay y de esta manera tú puedes pues preseleccionar cada instrumento que vayas a querer añadir al proyecto ahora es posible que cuando tú abras el Media Bay tarde un poco en leer porque pues obviamente va a tener que leer todo tu disco duro o todos tus discos duros si los tienes seleccionados entonces tardar un momentillo ahí en acceder a todos los archivos pero cuando lo haga te va a seccionar aquí por partes todo lo que necesites ya por último con F8 puedes abrir el player del video si tienes un video ahí va a aparecer con F11 puedes ver los instrumentos que vayas a añadir y con F12 vas a ver el rendimiento de la máquina aquí te va a aparecer si va a crashear o no dependiendo los procesos que le hayas metido a tu archivo mediante vas construyendo tu proyecto